El partido que no veníamos sumando a la 3, valoro eso, pero no hicimos un buen partido. Creo que, vuelvo a repetir, creo que fuimos muy imprecisos, la presión de ganar, querer ganar, creo que por ahí nos apuramos muchísimas cosas. Peto, pero ha sido una cosa más o menos repetitiva en todo el año, esa imprecisión, siendo que hay muy buenos jugadores en la cancha, al menos de buenos antecedentes, ¿qué ha pasado? Bueno, ya te digo, vuelvo, jugar acá en esta institución, hay que vestirse, hay que vestirse de esta camiseta, creo que la presión que siente un jugador al entrar a la cancha y vestir esta camiseta, creo que eso no está pasando, sobre todo cuando hacemos un gol, creo que por ahí empezamos, cuando nos dan la pelota parece que es una bomba que nos tiran, o sea, por eso hay que seguir, era importante sumar a la 3 para ver si podemos agarrar confianza y poder mejorar un poco más el tema de la tenencia que es lo que quiere el profe. Y con el Nacional, eso va a ser muy importante, pero el Nacional es un equipo que tiene buen fútbol. Partido clave, un partido en el cual ellos tienen buen fútbol, como lo dijiste, así que bueno, tratar de cortarle esa tenencia de pelota y poder nosotros sumar, sumar que eso va a ser importante y es partido definitorio contra ellos, creo que estamos peleando hoy el tercer cupo y bueno, no se nos puede escapar. Usted coincidía de que no ha sido un gran partido el día de hoy, pero sin embargo el objetivo que está ahí de clasificarse a la Copa Libertadores, me imagino que grupalmente nos va a incentivar para los siguientes partidos. Sí, 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 me doy contento porque bueno, terminamos con el arco cero, eso es bueno para el equipo, no da confianza atrás también, bueno, hay que seguir mejorando, seguir mejorando, cada uno sabe lo que hizo mal, sin duda fuimos muy imprecisos hoy, no pudimos tener la pelota, en el cual ellos después del gol arriesgaron, pusieron otro delantero más, dividieron el equipo y bueno, en esos momentos son cuando tenemos que tener más calma y poder terminarlo y poder sacar ventaja.